Se trata de acciones aparentemente pequeñas que indican que una persona pone su atención emocional o física en alguien que está fuera de su relación, es decir, incluir en la agenda del celular a una expareja, pero con un nombre diferente ya sea para recordar algún evento significativo, son acciones que se conocen como microengaños. Para conocer las opiniones de los internautas en las redes sociales, psicólogos australianos realizaron una encuesta en línea y las respuestas de algunas personas fueron diversas, ya que algunos defendieron el término y otros lo calificaron como excesivo. Por ejemplo, algunos usuarios vieron el lado divertido de la polémica y agregaron ejemplos de micro-sheeting, preguntándose dónde se ha de trazar la línea. Un DJ de Radio 1 de la BBC sugirió que la definición de micro-sheeting es tan amplia que se podría ser culpable de ello en este momento. Otros estaban menos convencidos de algunos ejemplos de micro-sheeting. Un usuario opinó que comunicarse con una expareja no es necesariamente un problema, pero algunas personas mostraron desacuerdo en este punto. Un usuario sugirió que el hecho de recordar a un ex es dudoso y otro afirmó que mantener una relación con un ex es irrespetuoso. Un estadounidense autor de columna, una sobre consejos sexual y de pareja, también eligió Twitter para criticar el término. Advirtió que en su experiencia es indicativo de una relación con integrantes controladores. Opinó que si tu pareja te dice que hace micro-sheeting debe ser visto como una señal de alerta en una relación.